En un servicio estomatológico se impone la cercanía de médico-paciente, se emiten abundantes aerosoles y se expanden al medio circundante partículas y microorganismos provenientes de la cavidad bucal. Por ello, frente a la COVID-19 se decidió que esta especialidad brindara solo servicios a urgencias. Aquellos pacientes que puedan tener algún tipo de dolor, sangramiento, inflamación, algún tipo de trauma. Hasta la fecha, más de 150 cienfuegueros se han atendido en las áreas de salud y clínicas estomatológicas del territorio. Cuando el paciente acude, primeramente se descontamina sus pies con una frazada que tenemos con hipoclorito al 5%, pasa al centro, llega hasta una persona que es la clasificadora. Si presenta síndrome respiratorio es para una sala de espera diferenciada a la sala de espera donde están los pacientes de urgencia. Quienes brindan el servicio de urgencias estomatológicas son especialistas y en cada caso atendido se cumplen de manera estricta medidas de protección. Un guante por paciente, una fresa por paciente, un instrumental estéril por paciente y luego de atender algún síndrome respiratorio, esta consulta es desinfectada completamente. Además, existen en la provincia siete equipos de estomatólogos experimentados para atender urgencias a pacientes sospechosos o enfermos de COVID-19. Tenemos dispuesto un stop de urgencia y un sillón móvil para los pacientes que tengan algún tipo de urgencias estomatológicas que estén en el centro de aislamiento. No han tenido ningún caso. Hasta ahora no se ha reportado ningún caso. Mientras estos especialistas atienden a los pacientes con urgencias, un número importante de estomatólogos y estudiantes de la carrera contribuyen hoy en la pesquisa activa comunitaria. Damaris Leiva Feijó, Notisur.